Los ingredientes para preparar y cocinar los burritos de chicharrón de pescado son 3 filetes de pescado 1 taza de harina de trigo Sal y pimienta al gusto Aceite para freír el necesario Para complementar y servir vamos a utilizar 2 tortillas de harina para burrito 1 taza de frijoles molidos 2 chiles moritas secos y molidos 1 cucharada de mayonesa 1 cucharada de crema ácida 1 rebanada de repollo 1 tomate en cubos Y hojas de cilantro Hojas de cilantro al gusto Familia, pues cheque el dato, mire Para hacer el chicharrón de pescado es bien sencillito Vamos a poner harina de trigo Vamos a poner la pimienta quebrada Y vamos a ponerle salecita Listo Vamos a mezclar perfectamente Y ahora lo que vamos a poner son el filete de pescado en cubitos Cubo grande, aquí está Lo vamos a enharinar únicamente Y lo vamos a meter a dorar a que se haga chicharrón No quiere comer grasa, póngalo exactamente así como lo estoy poniendo Pero póngalo en el horno a que se hornee perfectamente Y lógicamente comerá chicharrón de pescado Pero sin nada de grasa Que rico Jerónimo La verdad que si familia Esto es delicioso Gracias Gamaliel Vamos a dejar que se hagan chicharrones de pescado Bien deliciosos Y lógicamente Pues que queden crujientes Y mire como vamos a preparar estos burritos Bien sencillo Vamos a ponerle a los frijolitos Déjeme traerme un recipiente Para que vea que es sencillo Vamos a preparar un aderezo para los burritos Vamos a poner frijolitos molidos Aquí está Vamos a poner una cucharita de mayonesa Vamos a poner una cucharadita de crema Vamos a poner la pizquita de sal Y el secreto aquí le va Chile morita seco Al gusto Cuanto quiere que pique Usted lo pone Lo vamos a integrar Este es un aderezo maravilloso Que le encantará a todo mundo Luego vamos a calentar la tortilla de harina Aquí es la tortilla del famoso burrito Y va a ver que cosa tan buena Pero este burrito también va con una ensaladita Pásenme las hojitas de cilantro Ah, las pusieron allá Aquí vamos Miren Vamos a hacer una ensaladita Bien ligerita Aquí vamos 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 a poner repollo En julianas Pedacitos de tomate Y vamos a poner hojitas de cilantro Es todo lo que vamos a poner Para poder Poner esta ensaladita Al lado de estos burritos O lo puede poner adentro Como usted lo prefiera Repollo, tomate y cilantro Ya que nuestra tortilla calentó Familia Pues vamos a preparar Nuestro burrito Ya la volteamos por un lado Por el otro lado A que caliente perfectamente Y vamos a comenzar A preparar nuestro burrito Los frijolitos Con mayonesa, crema Y chile morita Que nos van a quedar Bien buenos Luego lo que vamos a agregar Chicharroncito de pescado Que así le va a quedar Como nos quedó este De rico y de tostadito Y luego le vamos a poner Su toquecito De ensalada Que cosa tan buena Muchachos Quien te pegó Podemos ya recoger todo Por favor Y mire Enrollamos Aquí vamos Y listo familia Un burrito Andale está bien caliente Un burrito sensacional Listo Acá este cilantro Que no se nos queme Y miren Rico, suculento Delicioso Y lo que le sigue Sí señor Ahí le ponemos Todos los complementos Como usted está viendo Que los Está con Y lo que le sigue